Bueno, primero de todo, la lógica de excepción por el hecho de que no se eligiese a la ministra Nadia Calviño, pero también muy conscientes de dos cosas. Muy conscientes de la enorme valía de su candidatura y su enorme valía ha sido reconocida unánimemente tanto por gobiernos como por instituciones internacionales y por empresas y sindicatos por igual. Y, segundo, conscientes del gran voto de confianza que le han otorgado muchísimos países que se han expresado públicamente en favor de su candidatura. Más allá de eso, yo creo que ahora lo que toca es trabajar con el presidente que ha sido elegido en este grupo informal que es el Eurogrupo. Ahora bien, el Eurogrupo no hace la negociación sobre el fondo de recuperación y, por tanto, no hay que ligar los dos ejercicios porque no están ligados. El fondo de recuperación. El Eurogrupo es un grupo informal que une a los ministros de Economía y de Finanzas de los países de la zona euro. Este fondo de recuperación es el fondo de recuperación de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Este fondo, por lo tanto, tiene vida propia, se negocia específicamente. En estos momentos se está negociando entre los jefes de Estado y de Gobierno con sus asesores y con los embajadores acreditados ante las instituciones comunitarias. Y este fondo de recuperación y la postura española y la solidez de la postura española es bastante clara. Y no solamente es clara, es compartida. La propuesta franco-alemana está construida en gran medida sobre una propuesta ya puesta por España sobre la mesa. Es la propuesta que ha recogido la Comisión Europea en su propio texto y es, por lo que entiendo, a grandes rasgos y sin haber tenido aún ocasión de verificarlo, la propuesta que recoge el presidente del Consejo Europeo.